Bienvenidos a Alta Definición, una serie web dedicada al análisis, discusión y algo de chacoteo sobre el mundo del cine. El objetivo de Alta Definición es convertirme en un youtuber con suficiente autonomía como para dejar mi trabajo y dedicarme a construir mi emporio hasta ser absorbido por Disney. Este episodio está dedicado a las relaciones conflictivas, sofocantes, obsesivo-compulsivas y pasivo-agresivas. Y para esto voy a platicar de una película original de Netflix basada en una historia del nada menos famoso que Stephen King llamada Gerald's Game o el juego de Gerald. Gerald's Game nos cuenta la historia de Jesse y Gerald, una pareja madura, muy atractiva, pero muy muy atractiva, los dos. Y también adinerada que viaja a una remota cabaña en un lago para pasar tiempo juntos y revitalizar su matrimonio. Gerald propone entonces a Jesse un juego erótico y la esposa a la cama. Claro que lo que ninguno de los dos podría imaginarse es que Gerald muere de un infarto en pleno acto sexual. Y Jesse queda atrapada, ahora sí que con el tieso adentro. Así que Jesse deberá luchar por escapar de la cama y para esto debe enfrentarse no solo a las esposas que la tienen atrapada, también debe enfrentarse a la falta de comida, de agua, al frío, a un perro salvaje carnívoro y a una misteriosa criatura a la que ella llama Luz de Luna. Y todo esto se nos cuenta en 100 emocionantes minutos. No crean que les acabo de arruinar la experiencia de la película. Sí conté mucho pero no revelé nada y es que la verdad les quiero vender la película porque sinceramente es muy buena. Y esto se debe a que el autor de la obra es el señor Stephen King. Mi relación con Stephen King es una relación de amor y odio porque siento que escribe muchísimo pero que sus historias son necesariamente muy largas y tienen demasiados subtramas. Sin embargo algo hace bien que sus historias se venden por todo el mundo y sus adaptaciones al cine son bastante exitosas. Sus historias van desde las populares ESO y Cementerio de Mascotas hasta películas artísticamente destacadas como El Resplandor, Cadena Perpetua, Misery, La Milla Verde y Carrie por citar solo algunos casos. Su éxito reside en la construcción de los personajes que aparecen en sus historias. Personajes vulnerables, absolutamente imperfectos a los que la vida trata mal. De este modo, cuando el desencadenante de la historia sucede, generalmente un acto sobrenatural, solo es una desgracia más de las muchas que giran sobre la vida del protagonista. Veamos por ejemplo al Club de los Perdedores en eso. Compuesto por un niño tartamudo, un niño homosexual, un niño negro, una niña en situación de abuso, en fin, todos ellos tienen una vida bastante jodida mucho antes de toparse con eso. Pues este es el mismo caso en el juego de Gerald. El hecho que da origen a toda la trama sucede casi de inmediato. Es conforme avanza la película que conocemos, el estado de la relación entre Gerald y Jesse, quien rápidamente reclama toda nuestra atención, no solo por estar esposada a una cama, sino porque se nos revela que el guapisísimo de su marido ha sido muy abusivo con ella. Y eso es algo que muchos de nosotros hemos vivido de alguna u otra forma. El filósofo francés Richard Foucault sugiere que toda relación es un juego de poder en donde cada miembro de la pareja lucha por imponerse al otro. Una relación sana deberá encontrar el punto medio para poder prevalecer o de lo contrario tiene dos opciones más, desaparecer o entrar en la dinámica dominación-sumisión, donde uno manda y el otro simplemente acepta. Y este es el caso de Jesse, quien por desgracia se libera del dominio de su marido de la peor forma posible y en la situación más vulnerable de toda su vida. Entonces la historia es genial porque Jesse no solo debe sobrevivir a su cautiverio, también debe sobrevivir a los miedos y las inseguridades causadas no solo por su marido, sino también por otro miembro de su familia cuando ella era nada más y nada menos que una niñita. Las películas de supervivencia con un solo personaje hasta el momento no me han decepcionado. Tenemos a Will Smith en Soy leyenda, James Franco en 127 horas, Sandra Bullock en Gravity y Robert Redford en Cuando todo está perdido. Y el juego de Gerald no es la excepción. Pero a diferencia de estas películas, el juego de Gerald juega con la cabeza de Jesse y la hace interactuar, es más, platicar con sus propios miedos y temores encarnados no solo en la figura de su marido abusivo, sino en ella misma. Y es que Jesse necesitó de una situación extrema para aceptar que su marido llegó tan lejos porque ella se lo permitió, lo que en cierta forma la convierte en su propia enemiga. Aplausos para la actriz Carla Gugino, quien la verdad hace una interpretación compleja y convincente. La conclusión de la película es macabra, bellísima y esperanzadora a la vez. Y es que al liberarse de sus ataduras físicas, que por cierto es una escena fuertísima, no se la deben perder, Jesse también se libera de los monstruos de su pasado y de otras ataduras representadas en su anillo de bodas, que regala a la criatura que las echa diciéndole, tú no eres real, no eres más que una sombra hecha por la luz de la luna. Y si quieres recibir todas las críticas recién saliditas del horno, suscríbete al canal. Y no se te olvide comentar el video, darle like y en el mejor de los casos compartir. No cuesta nada y motiva muchísimo.